El simbolismo de la viña y de la vid En el libro de Juan, el Salvador empleó la vid como una metáfora para explicar la naturaleza de su relación con quienes desean ser sus discípulos. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La vid es una planta de la familia de las vitaceas, con tronco retorcido llamado cepa, vástagos nudosos y flexibles llamados armientos, hojas alternas, pesioladas, grandes y partidas en cinco lóbulos untiagudos llamadas pámpanos, flores verdosas en racimos y cuyo fruto es la uva. El pámpano está unido a la vid, y allí es donde crece, se desarrolla y recibe lo que necesita para vivir en abundancia y en fortaleza. Jesús, la vid verdadera, es la unión de la naturaleza divina y la humana, unidas en un mismo espíritu, y de igual forma como un labrador cuida la vid y limpia sus ramas para que dé fruto, así Dios trabaja en la vid del creyente, fructífero, para que dé más fruto. La imagen de la vid se empleaba en el Antiguo Testamento para significar al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, al hablar de los sarmientos, expresa cómo Jesús y quienes están unidos a él forman el nuevo Israel de Dios. La iglesia cuya cabeza es Cristo. Hace falta estar unidos a la nueva y verdadera vid, a Cristo, para producir fruto. No se trata ya tan solo de pertenecer a una comunidad, sino de vivir la vida de Cristo. Vida de la gracia que es la sabia vivificante que anima al creyente y se le capacita para dar frutos de vida eterna. Sin Cristo nada podemos hacer. Es así de sencillo. Solamente en él, el Dios verdadero, no hay más. En él y por él hemos sido regenerados en el espíritu para producir fruto de vida. No de aquella vida caduca y antigua, sino de la vida nueva que se funda en su amor. Y esta vida la conservamos si perseveramos unidos a él y como injertados en su persona. Si seguimos fielmente los mandamientos que nos dio y procuramos conservar los grandes bienes que nos confió. Esforzándonos por no contristar ni en lo más mínimo al espíritu que habita en nosotros. Pues por medio de él, Dios mismo tiene su morada en nuestro interior.